Estoy nervioso, estoy con una de mis musas a Polonia la Piedra, o sea... Bueno, se me tiene que preguntarte, ¿qué te puedo preguntar? Pues lo que quieras, tú dirás. ¿Estás nervioso? Mucho, porque eres tan guapa. Ah, gracias. No. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el porno? Desde el 2015, el 14 de febrero, San Valentín, que empecé. Enamorados. A follar duro, a follar se ha dicho, ¿vale? Follar es sano, la tengo más pequeña que todos, pero vamos al tope. ¡Eh, socorro! ¡Un abrazo! Estaba metido. Oye, ¿cómo es follar aquí con el poni? No sé, yo solo salió de extra, porque al final me lían, pero no he llegado a follar. Pero divertido, seguro. ¿Tienes fecha de caducidad? O sea, digamos, algún día dejarás el porno, te pondrás a producir, a dirigir. No, el porno nunca lo dejo. Nunca. Nunca. No lo dejes, es guapísima. No lo dejo. Estaré milfa ahí a tope. ¿Te parece? Nada. Ya está. No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes.